...estrenar el video, todo, nada, este, todo pasará, todo pasará aquí. Muy contento, la verdad, gracias a ustedes por la oportunidad, es un, eh, un disco que le tengo mucho cariño, es un disco, más allá, es un disco importantísimo para mí, pero, pero, más que nada, este tipo de cosas, ¿no? Todo pasará, que es una rola súper prendida, emocionada, emocionado porque me llena de energía, y siento que ese tipo de canciones son las que hace falta tener en el mercado, es como, como una cuestión muy positiva, muy energética, y te pone muy de buena, siempre, yo siempre que la escucho, que la canto, que todo, me pone muy, muy de buena. Perfecto, pues, las cámaras son tuyas, presentalo, por favor. Bueno, pues, gracias por, por esta oportunidad, esto se llama Todo pasará, es un, este, verdad, una gran rola, y este es el nuevo video, aquí lo vamos a estrenar. Perfecto, venga. Suelta tus penas, que la vida duela, basta ya de llorar, tú y yo más cerca, con la luna llena, y a la orilla del mar. Juntos, siempre hasta el final. Miren atrás, déjate llevar, baila sin parar, todo llegará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!